Los bogotanos tenemos como costumbre los fines de semana salir a piquetear o a visitar los restaurantes que quedan en lo que se llama la sabana de Bogotá, los pueblos cercanos por todas las salidas que tienen. Hoy vamos a empezar una serie de recomendaciones de restaurantes que quedan en la sabana. Díganle el de la mazamorra esa que se calle que estamos grabando. ¡Cállate! 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 Así que en el día de hoy los voy a invitar a mi finca. ¡Invito la mazamorra! ¡Mazamorra chupiña la mazamorra! ¡Vamos! ¡Mazamorra! ¡Gracias! Bienvenidos a mi finca Restaurante Paisa, somos un maravilloso proyecto que empezó hace dos años y medio Mi finca está ubicada a solo 20 minutos de Bogotá, es un pedazo de Antioquia en la sabana de Bogotá El tinto de la romántica y el aguardiente siempre es cortesía de la casa Buscamos una experiencia diferente para nuestros comensales Tenemos música en vivo, tenemos talleres para niños, celebramos matrimonios, cumpleaños, bodas de plata, aniversarios, pedidas de mano Tenemos capacidad para 180 personas, se acerca la época de diciembre realizamos salidas empresariales Donde entendemos la importancia para cada empresa de sacar las labores de su capital más importante que es el capital humano Bueno Sandrita, yo estaba ya reclamando un carajillo, le estaba dando una vuelta al lugar Pero vamos a hablar de comida, aquí estaba yo mirando la carta Restaurantes, países hay muchos, unos buenos, otros muy malos Pero estaba viendo unas cosas novedosas que solamente encuentro acá y quiero que me hables de eso Mi finca restaurante Paisa ha buscado la manera de darle un cambio a la comida típica paisa En vista de que todo el mundo hacía el quiste de sushi, sushi charron Nuestro chef, Luis Eduardo, se creó un sushi charron Es un sushi completamente paisa, trae los nueve ingredientes de la bandeja paisa No trae nada de pescado y es como el plus de la casa Vienen extranjeros, la gente invita a sus amigos a que conozcan este plato La hamburguesa paisa tampoco la encuentran en ninguna otra parte, fue una creación de nuestro chef Manejamos también cosas diferentes, los jugos fusiones De morea, gras, piña limonaria, limonada de lulo Adicional a todo lo tradicional, tenemos parrilla, tenemos pescados, tenemos sopa Una de nuestras sopas tradicionales es el sancocho de gallina ahumado Que ahumamos una parte de la gallina, lo que hace que toda la olla sepa a preparado en leño Para que no dejen nada en el plato que nos ofrece este tamaño de bandeja paisa Bueno, bandeja paisa, tenemos nuestra bandeja paisa, la más grande, se llama bandeja del arriero Para la gente que come mucho como don Hugo, para que queden completamente satisfechos La siguiente bandeja se llama bandeja señorita, que precisamente es para las señoritas que comemos un poco menos Aquí estoy leyendo que dice bandeja vegetariana, bandeja paisa vegetariana, eso es posible Es hecha con frijol verde, arroz, frijol del granar, arroz, huevo, ensalada, plátano no maduro y aguacate Fijol del granar, brátano no maduro y aguacate ya saben consiguen su chicharrón de marrano mono y hamburguesa paisa en el restaurante en mi finca kilómetro 9.5 vía cota siberia tengo nos vemos en otra ocasión para hacer recomendaciones gastronómicas por la sabana de bogotá